Fernando Soler, este fue el trágico final del querido actor del cine de oro. El fundador de la dinastía Soler tuvo una de las carreras más destacadas de toda la industria cinematográfica en México. Con la sopita de ajo y las pitaditas vamos a quedar como nuevo, a ver si no le hace daño la mojada. El día menos pensado vamos a pescar una buena pulmonía. Fernando Soler fue uno de los actores más destacados de toda la época del cine de oro en México, la cual vio nacer, crecer y desaparecer. Sin embargo, no muchas personas saben cuál fue su trágico final, por lo que en esta ocasión te diremos qué hizo durante los últimos años de su vida, así como otros datos sobre su carrera y vida personal que posiblemente no sabías. Actor y director cinematográfico mexicano Miembro de una familia de actores en sus otros tres hermanos también se dedicaron a la interpretación y dirección desarrolló una importante carrera teatral antes de entrar.